Alba Blanco en la T1 del aeropuerto de Barajas. Atención porque España va, digamos, a llevar a cabo su reapertura a partir de mañana y pasado. Le vamos a preguntar hoy por qué a la ministra de Exteriores. Pero Alba Blanco en la T1, digamos que aumenta, se pone en marcha la actividad y los vuelos operativos. Esta T1 que permanecía cerrada desde el pasado 1 de abril. Como vais a ver ya, recibe a sus primeros pasajeros. Hoy operan en esta T1 de Madrid Barajas 67 vuelos, la mayoría internacionales. Alguno puntual a las islas. Una terminal que ha abierto adaptándose a todas las medidas de seguridad y distanciamiento creadas por Europa. Y que, como decías, esa reapertura responde al aumento de la demanda. Porque aún para la apertura de fronteras habrá que esperar a mañana o al viernes. Bueno, pues ya vemos que hay actividad en esa T1. No, Alba Blanco, el resto de comercios, no sé, la farmacia de esa terminal, ¿han abierto sus puertas? ¿Están operativos? No es el caso de los comercios en llegadas, tampoco algunos comercios de la terminal de salidas. Pero sí hay dos cafeterías dentro pasando el control aquí en salidas que permanecen abiertas. También una farmacia y un estanco. También las máquinas de vending, Antonio. Alba Blanco, Terminal 1, Aeropuerto de Barajas, aumentando la actividad. Vuelve a cobrar vida esta T1 del Aeropuerto de Madrid. Barajas, tras tres meses justos cerrado, AENA ha decidido adelantarse a esa apertura de las fronteras teniendo en cuenta el aumento de la demanda. Hasta hoy operan aquí un tercio de todos los vuelos que lo hacen en Barajas, en total 178. Esta bola que veis, por ejemplo, tiene como destino Roma, ya que la mayoría de los vuelos son internacionales. Todos los pasajeros que entren en esa terminal deben hacerlo provistos de mascarilla y con tarjeta de embarque. Pero aún queda para que esta T1 esté operativa al 100%, porque la mayoría de los comercios siguen cerrados. Y a solo unas horas de que se reabran las fronteras españolas con países de fuera de la Unión Europea, hoy empiezan a funcionar gran parte de los aeropuertos de España cerrados desde el estado de alarma en el Barajas, que no llegó a cerrar pero que apenas ha estado operando, hoy también reabre la Terminal 1. Alba Blanco, ¿cómo está siendo esa vuelta a la actividad? Pues en gran medida bajo la normalidad prevista, sin aglomeraciones ni en los mostradores de facturación ni tampoco aquí en el control de acceso a la zona de embarque, sí se han producido algunos incidentes en el exterior, ya que ERE Europa suele operar en esta T1, pero ha sido trasladada provisionalmente a la T4. Los viajeros lo desconocían, llegaban aquí desinformados, así que tenían que buscárselas para llegar hasta allí. Hoy aquí en esta T1 han operado 67 vuelos, lo harán a lo largo del día, una cifra que se incrementará en los próximos días con la apertura de fronteras.